Hey, hey, hey campeones, hoy tenemos nuevo video, si, hoy nuevo video y hoy tenemos a nada más y nada menos que a taxis tuning manizales en los pits de GadoMoto así que, corre video Bueno amigos, el video de hoy va a ser super improvisado, surgió prácticamente de la nada pero la idea es compartirles un poco de lo que es el tuning en la ciudad de Manizales podemos mencionar que el tuning es cualquier modificación que se le pueda realizar tanto al motor como estéticamente a un vehículo para que de esa manera mejore tanto en apariencia y mejore también en cuanto a su motor encontramos entonces más que todo modificaciones estéticas lo cual lo hacen ver mucho más llamativos, mucho más atractivos y los cuales representan un reto a la hora de conducir en nuestra ciudad por lo empinado entonces acompáñenme a ver estos totes, acompáñenme a ver estos juguetes de taxis tuning Así que estamos pensando en unUNIneo en la cual se le ocurre en algún caso posiblemente en타 Gracias por ver el video. 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 Y otras adicionales, más que todo estéticas. Bueno mi gente, entonces eso fue todo por el video de hoy. Sé que fue un video muy improvisado, pero si les gustó este video, denle like, compartan para más videos sobre Taxi Studio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.